Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom. En esta oportunidad les voy a traer un videito porque ya nos dieron por ahí algo de noticia del evento que vamos a tener, que creo que comienza mañana, extraño, dice 28, mañana es 28 a la hora del reset. Me parece extraño, pero bueno, pareciera que va a ser mañana, vamos a estar pendientes. En todo caso estén pendientes porque se viene el gatito también para hacer las recargas, entonces hay que estar pilas porque, cuidado a ver si es mañana o es el viernes, estén pendientes porque está medio confuso el anuncio, pero bueno, en todo caso vamos a tener gatito o mañana o el viernes, fíjense bien, recuerden que tienen mi código de Aptoy, así que esto es una buena oportunidad si van a recargar, porque está el gatito y porque con el código tienen 5% de bonificación adicional, así que ya saben, en la descripción del video está el link de cómo instalar Aptoy y todo eso, igual me pueden contactar por el Discord si tienen alguna duda. Entonces miren, vamos a hablar de la nueva, el nuevo artefacto y la nueva montura que vamos a tener este fin de semana en el evento y déjenme decirle que están haciéndole counter a todos esos equipos con bastante salud, por ejemplo a los magos videntes, a los guerreros, a los mismos de las clases nuevas, al negromante, o sea que creo que el ballestero o una vez más, aparte que ya le habían dado ahí un impulso, cambiándole ahí el tema de las pasivas para que el guerrero no le hiciera tanto contraataque, pues ahora se va a volver más poderoso contra casi que todas esas clases tanque, así que se meta el tanque, bueno, para los que gasten plata con este artefacto, goodbye, y ya les voy a explicar por qué, fíjense, en este artefacto, que se llama, tiene un nombre bien raro, se llama Demeter Stickel, se llama, entonces dice, fíjense, incrementa el ataque del personaje en un 10% después de que la batalla comienza, ok, 10% de ataque ya por ahí está bastante bueno, después, fíjense esto, cuando el personaje, o el pal, o la mascota voladora, o el clon que sumone, el clon o lo que sea que produzca una copia tuya ahí en el terreno de batalla, hagan daño, o sea, cuando cualquiera de esas cosas hagan daño, fíjense eso, por cada 1% de la salud máxima del enemigo, que sea más alta que la del personaje, o la del clon que sumonez, incrementa el daño final que haces al enemigo en un 0,6% y puede llegar hasta 30%, gente, o sea, imagínense ahora enfrentándose a ustedes a un vidente, o a un guerrero santo, o a un... esa gente tiene muchísimo más vida que un ballestero, entonces imagínate, 10% de ataque, y encima esos 30% más de daño final poderoso, ¿no? eso, arena, y para PvE ni hablar, ¿verdad? porque, aunque no sé, aunque para PvE no sé si esto es mejor que la guadaña que te genera un clon, ¿no? habría que ver, tal vez poniendo esto con la alfombra haga sentido, espera que salga el clon y ahí sí van a hacer mucho más daño, pero bueno en todo caso, está bastante potente esto así que bueno, creo que, creo que están dándole un empujón, pero gigantesco a los ballesteros que creo que no les hacía falta, pero bueno, igual ya ustedes saben que para poder llegar a esta cosa hay que gastarse como 500 dólares después está la montura, que ya les muestro cómo es la montura la montura, y yo estoy atravesado ahí en el medio de la pantalla, qué pena, no me había dado cuenta mira, aquí está la montura, súper graciosa se llama pájaro de patas largas, se llama la montura long leg bird este pájaro dice que hay un 50% de chance de ganar 4% de ataque 4% de resistencia al daño y 10% de reducción de la duración de control cada 4 segundos después de que la batalla comienza wow, esto es poderoso si es cierto que es 4% de chance pero es cada 4 segundos que vas a medirte a ver si pegas ese 4% de chance y es 4% más de ataque es 4% más de resistencia al daño y 10% de la reducción de los efectos de control dice esto último bueno, no necesitas descripciones que hace esta gente es una cosa horrible pero dice esto último hasta que la batalla finalice y se puede estaquear hasta 3 veces o sea, ese efecto dura toda la batalla y se puede estaquear hasta 3 veces o sea, puedes intentar cada 4 segundos cuando llegues a 3 stacks de esto ya no funciona más y el chance de los 3 efectos son independientemente calculados ok o sea, ok es 50% de chance ya entendí o sea, es 50% de chance no es que si pegas el 50% ganas las 3 cosas sino que cada una se calcula por separado o sea, vamos a ver empieza la batalla no, empieza la batalla exacto 4 segundos después que empieza la batalla ese es el tema que no se activa apenas empieza la batalla tiene que pasar 4 segundos 4 segundos después que empieza la batalla entonces se hace un check vamos a ver 4% de ataque pasa sí no puede que sí ok 4% de resistencia al daño pasa sí o no puede ser no o sí y lo mismo con el control o sea, cada una de las 3 calculadas de manera independiente se pueden acumular hasta 3 veces y es cada 4 segundos ok bueno después que pasa eso además de eso dice que hay un 100% de chance de otorgar a un clon 4% de ataque 4% de resistencia al daño y 10% de reducción de los efectos de control hasta que desaparezca el clon y puede estaquearse hasta 3 veces eso sí se activa al comienzo de la batalla o no, mentira dice que todo se activa al comienzo de la batalla ah ahí cambia la cosa como dicen aquí en mi pueblo al final de todo eso hay un punto y dice se activa al comienzo de la batalla o sea arranca la batalla y haces ese check del 50% y podrías agarrar esas 3 cosas o 2 o 1 que cualquiera de las 3 es potente y después cada 4 segundos haces esa revisión los clones si es 100% de chance de otorgar todo eso le están dando bastante peso al tema el clon vamos a tener que empezar a usar otra vez el clon en la arena y todas esas cosas miren de la montura no sé tendría que pensar un poco más esto parece buena es 50% de chance habría que ver qué tal pero el artefacto si es que es un bueno le están haciendo un monumento a los ballesteros el gran favor del siglo creo que no les hacía falta eso pero bueno no veo cómo los bañenos van a dejar pasar esto y creo que el meta del juego se va a volver full ballestero o sea no es que pero digamos que había habido como cierto cambio hacia los videntes o hacia el guerrero santo la misma clase nueva pero con con este artefacto no sé me parece al menos esa es la lectura que yo le estoy dando no sé comentenme ustedes ahí abajo qué piensan de esto pero bueno en todo caso esto es lo que les quería traer por este video recuerden que esto va a estar este fin de semana ojo con lo del gato porque aquí hice 28 y mañana es 28 así que no sé si eso va a ocurrir efectivamente mañana o va a ser el viernes como todos los eventos estén pendientes porque ese dura un solo día y bueno se vienen un montón de eventos más para navidad hay un montón de cosas pero no quiero abrumarlos con tanta información al mismo tiempo ahí en la medida que va pasando el tiempo les iré dando más info así que bueno gente espero que les haya gustado el video si es así por favor denlele suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau chau Gracias por ver el video.